Voy a saludarte, bello lunes. Hola Nelson, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo va todo? ¿Cómo empezaste la semana? Con fuerza, ¿no? Muy bien, el sol va a llegar mañana, porque a la madrugada se acaba. Te aviso, porque yo como manejo todo esto, a eso de la madrugada voy a empezar a brillar en plenitud. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Lo necesitamos, por favor. Pero el campo necesita un poco de agua y yo me corrí. Sí, es verdad, es verdad, ha venido bien, ¿eh? Yo me corrí. ¿Vos sabés qué? Está muy bien, muy bien, qué generoso, qué tipazo, ¿eh? Pero en eso salgo a mi finado abuelo. Mirá, mirá. Fue rehen en dos... ¿Paterno? ¿Paterno? Paterno, fue rehen en dos guerras. Ah, mirá. Sí, un héroe. Dice que antes de que empiece la guerra se entregaba. Escuchame, Nelson, escuchá una cosa. Si vos tuvieses que hacer una película de la vida de Milley, hacer el casting, ¿a quién ponés? A ver, a ver, a ver, a ver, qué pregunta, no lo tengo, ay, qué buena pregunta me hiciste, ¿eh? No tengo el personaje, el actor. Ajá. ¿Quién daría para eso de... Fisonómicamente, ¿no? Y la personalidad. Te lo digo yo. Es difícil, ¿eh? ¿Vos tenés pensado alguno? Sí. Boris Johnson. Ah, no me desconozca, claro, sí, bueno, claro. Escuchame, Nelson, ahora las películas no se hacen con actores, se hacen con parecidos. Con parecidos, sí, sí, claro. Se busca un actor, un tipo que no conoce a nadie, se lo pone a laburar haciendo el personaje de... Boris Johnson es el Milley de Inglaterra. Sí, 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 con un tema, digamos, yo lo estaba marcando. Ojo, este señor hacía fiestas en la pandemia como hacía Alberto Fernández, ¿no? Era un desastre, ¿no? No por Milley que era un desastre, pero te digo que era parecido, se tiraba en la silla, en la silla esa cosa, quedaba colgado. Era tremendo. Era despeinado toda la vida, era muy parecido. Sí, sí, efectivamente, efectivamente, tal cual. Y tenía una particularidad. Sí, 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 no, yo pensaba en un actor, claro, claro, no. Y actor no hay. No, no, por eso es como lo define Felipe González, que hace una trilogía entre Milley, Boris Johnson y Trump, y dice, los libertarios tienen un tema de peluquería. Es verdad, qué bueno eso. Y es tal cual, es tal cual. Viven despeinados. Pero yo, cuando vos hablabas hoy, te escuchaba lo del balcón y esto, y decía, bueno, yo me acuerdo que hay una particularidad de Boris Johnson y de Milley, que es que el pantalón no le calzan la cintura a ninguno de los dos. Ah, sí, 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 es verdad, verdad. Son los dos tipos, viste, que andan como el plomero con la rayita al aire, porque no le calzan los pantalones. Claro, 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 es verdad, es verdad. Y son muy parecidos los dos de físico, de pelo, de actitud. Sí, absolutamente. Por eso a lo mejor, cuando buscamos con quién se identifica Milley, a lo mejor no admira a Boris Johnson. No, no, bueno, pero claramente, estaba contando a Rodrigo Porto que él pidió que lo visitara Boris Johnson, ¿no? Así que, a realidad, una cosa de esas, sí. Ahora, nunca, nosotros, yo estoy de acuerdo en que haya una lábil relación con Inglaterra, porque hace falta, pero meter a un primer ministro inglés en la Casa Rosada, que se duele por el balcón, escucha, tuvimos una guerra con esta gente. Sí, por supuesto, por supuesto, y hay un tema importante, que es distinto a lo que pasó cuando fue Menem, que estuvo en la Unistri, porque obviamente era una visita oficial, pero esto es una visita realmente extraoficial y demás, y tiene un simbolismo, obviamente, claramente, ¿no? Y, digamos, hay una obligación también, manteniendo las buenas relaciones de frente a este señor y a otro, decir, mire, mire que tenemos este reclamo, ¿no es cierto? A vos, muchas veces en tu vida, te enemistás con una persona con la que compartís una mesa y hasta dialogás. No quiere decir que vayas a pasar la Navidad a la casa. Correcto, 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 correctísimo. ¿Entendés? Tal cual, ¿sí? Así que sí, fuerte, lo doy fuerte, fuerte. Fuerte y controversial. Sobre todo, te repito, porque además, este señor, digamos, tiene una deuda moral, digamos, y además fue echado precisamente por este tipo de cosas, ¿no? A Mendes no le aporta nada a la Argentina. No, 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 claramente. Porque no, no es que... Además vino a presentar el libro, a vender el libro, ¿no? Así que... No es que estás hablando con MacArthur, estás hablando con un tipo que fue prácticamente echado en Inglaterra. Así es, así es, así, y fuertemente criticado, digamos, por lo mismo que lo criticamos a Alberto Fernández, ¿no? Digamos, fíjate que es lo que le costó, es decir, no es que acá le costó una, como acá una multa de tres millones de pesos, le costó el cargo, lo echaron. Ahora, yo lo que veo, a lo mejor estaba festejando los dos meses con Yuyito, donde hoy hubo un intercambio pistolar amoroso digno de Corinto y Lave. Increíble, increíble. Encima ella le dedicó algo con una música cachirula de hotel alojamiento, acá Pampito lo tiene. Sí, de Rafael Agarraga, un asco. Ángela, 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 Rafael Agarraga, yo no conozco ninguna. Tú eres mi hombre, yo soy tú. No, 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 ah, no. Veá, yo calculo que Yuyito en la casa debe tener la tapa del inodoro con un plush color rosa. Para apoyar los pies debe ser un pie de plush también, rosa, y no debe tener mamparadero. Unas cortinas con dos besándose, con dos enanitos besándose, porque es la chona. Es tan cachirula esa mujer pobre, con todo respeto lo digo. Es tan mersa que hoy cuando vi la dedicatoria esa de tú eres mi nombre, yo soy tu mujer, digo, no, 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 qué mal le hace esto al romance. Ya estamos en una era donde se habla de bajos instintos, ya no se habla más de esas epifanías. No, no, estamos viviendo algo que nunca he visto en la historia. Y mirá que hemos visto. Cosas como esta ninguna, absolutamente. La ventaja y la desventaja. La desventaja es que es una grasada. La ventaja es que es completamente distinto a lo que ya se vio. No, 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 por supuesto, por supuesto. Y estamos hablando, sí, esto lo marco, de gente honesta, que esto es un gran cambio en relación a lo que tuvimos. Pero igualmente vos decís, ay, no, 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 no es por acá, no es por acá. Y él le contestó para toda la vida, mi amor, ¿viste? Sí, claro, claro. Faltaba que diga, soy juguete del destino, como yo siempre digo, de Romeo y Julieta, ¿viste? En el final de Romeo y Julieta, soy juguete del destino. Y era, ¿cómo era que se llamaba el director italiano de Romeo y Julieta? Franco Zeffirelli. Zeffirelli, exactamente. Con Leonard Whiting y Olivia Hussein. Sí. Olivia Hussein fue la hija de un cantante de tango argentino. Ah, mira. Sí, creo que era Pedro Hussein. Mira, 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 no lo sabía. Me encantó esa película en su momento porque era una obra de arte, la verdad que fue un... Ay, sí, bueno, Zeffirelli era una cosa fenomenal, ¿no es cierto? Y la música. Por supuesto, claro. Siempre la música. Era regista de ópera, así que tenía un conocimiento fenomenal, ¿no? Claro. Ah, ¿era regista? Era regista de ópera, sí, sí, Zeffirelli tiene puestas de ópera, una famosa de la Traviata, que es espectacular, y tiene una ida, me parece que es fenomenal. Tenía una relación directa con el Vaticano. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Gran director. Bueno, me encantó esa película, era muy inspiradora, pero ella tenía 13 años, Julieta, y Romeo 16, no 65. Claro, claro, eran dos adolescentes. Claro, imagínate que hoy Yuyo se sube al balcón y tenemos un derrumbe. Por lo menos un derrumbe estético. Pero yo me imagino Yuyo en el balcón y Milay subiendo por una sábana anudada. Muy buena. Bueno, pero... A ver, denle el operador, buscame la música de Romeo y Julieta. Sí, 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 sí. La realidad argentina supera con crece cualquier fantasía, cualquier ficción. ¿Somos capaces de superar? Sí, sí. Igualmente me quedo con Yuyo y Milay y no con Cristina y Néstor. No, pero por supuesto, por eso te digo, estamos hablando con gente, gente honesta, digamos. No, eso era, no, por favor. Miren, porque era la guerra de la galaxia la otra. Totalmente. No, no, también. Eso fue una desgracia, ¿no? Por favor. Igual convengamos que hay cosas, hay ambigüedades de este gobierno que... Hay cosas que me disgustan. Sí, no, 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 absolutamente. Te repito, lo que el otro día dijo Milay en el acto de saneamiento, dijo, la universidad pública es para ricos, digamos, es un disparate, digamos. Habrá algún rico... La universidad pública precisamente permite que llegue mucha gente de clase media, media baja a la universidad y obviamente hay que preocuparse por eso y por la escuela primaria y secundaria. Lo del otro día fue tremendo. La universidad pública no es ni para ricos ni para pobres, es para la gente, para los ciudadanos. Para la gente, para todos, efectivamente. Para los que quieren estudiar y listo. Así es. Que tanta historia se sienten. Ahora, vos sabés que hoy hablaba con un amigo, Barbeito, Fernando Barbeito, un empresario, que hablábamos de la importancia, la gran importancia que tienen las pymes en la Argentina. Sí, claro, claro, claro. Y la desaparición, el exterminio de las pymes. Sí, es tremendo, tremendo. Él me comentaba que este gobierno tiene la idea de que todos sean empleados de macro o sean empleados de, no sé, cualquier empresa grande. Y la verdad que el carnicero, el barrio, el almacenero, como siempre hablamos, son los que mueven los engranajes pequeños de una gran maquinaria, ¿no? Así es. Que si no le dan bola a las pymes, estamos perdidos. No, por supuesto, por supuesto, no hay futuro. La gran cantidad de gente las emplean las pymes. Es decir, las miles de pymes que hacen 10, 15, 20, los grandes, grandes empresas, contratan como una unidad miles, pero no alcanza para todos. Las pymes son las de trabajo para la sociedad. Igual, y hoy le comentaba, papá tenía imprenta, ¿no? Y había un chico que se llamaba Molina, de apellido, que era hijo de un luchador de catch que se llamaba Renato el Hermoso. En la época que se hacía catch, vos no lo conociste, en el parque japonés. Mirá. No, esto me lo contaba mi papá. Entonces, ahí empezaba a caradajear, ¿no? Claro, claro. Y papá le pagó la carrera de médico a ese chico, era tipógrafo. Mirá, mirá. Y se recibió de médico. Lo que le digo, que las pymes adoptaban al empleado. Por supuesto. Hubo gente que laburaban 40 años en las pymes y no eran un número. Y papá muchas veces... Era una persona. Claro, muchas veces que la pymes no laburaba, la imprenta, igual inventaba cosas para que sus empleados no se queden sin trabajo. Correcto, correcto. Cosa que las multinacionales no hacen. Sí, 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 claro, efectivamente. Es muy clara la diferencia. Es humanizar al ser humano. Totalmente. Yo creo que tiene que haber una inyección enorme. Primero, sacar los sindicatos. Y segundo, ayudar a las pequeñas empresas a contratar tres o cuatro cada una. Si tenés miles de pymes, no hacen falta que vengan los macro. Así es, así es. Gran tema de la Argentina. Gran tema de la Argentina. Una deuda. Bueno, Nelson, con la música de Romero y Julieta... ¡Qué lindo, qué lindo! Mirá, escuchá qué lindo. Mirá, muchísimas músicas. Bien podría quedar en la historia de las grandes obras musicales, ¿eh? Sí, sí, pero no, no, no. Bueno, efectivamente. Bueno, porque es el Romero y Julieta de Nino Rota. Claro, claro, por supuesto. Claro. Por eso se pidió y tenía, ¿no? Tenía un gusto superior, obviamente, ¿no? Bueno... Gran música, Rota, gran composición, Nino Rota, mami. ¿Sabés que vos y yo somos demasiado para esta radio? Escúchame. Hay cuadrados como Longobardi, Johnny Vial y nosotros venimos a esta pincelada de talento. No sé si lo mereces. Un fenomenal. Te aseguro que lo siento a Figoli y no conocen ni a Romero y Julieta, ni a Rota. No, sí, sí, sí. No, no, no. Son brutos con plata, Nelson. Son brutos con plata. ¡Qué malo que son! Hasta mañana. Chao, hasta mañana, Bavi, ¿eh? Único, chao, Bavi. Sí, sigan con Bavi, chao.